Para mí, para mi familia, para mi abuela, los abuelos en general del municipio de Isnos, es un impacto muy bonito para poder salir adelante, que los jóvenes tengan nuevos sueños, nuevas metas. La verdad, para que no entren en vicios, las drogas, alcoholismo, porque este es un municipio demasiado grande, diría yo. Pero habían pocas oportunidades de poder pasar tiempo con la familia, con los amigos, un tiempo sano. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida.